¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK y hoy toca uno de esos días que estabais todos esperando otro top más de mejores cartas de la historia de Magic. Aunque concretamente hoy nos tocan los encantamientos, quizás sea uno de los tipos de cartas menos poderosos realmente en la historia del juego y aunque sí que ha habido algunas colecciones que se han enfocado en encantamientos, realmente nunca han sacado muchos encantamientos que fuesen realmente muy jugables porque a ver, los encantamientos tienen algunas pegas con respecto a los artefactos porque por ejemplo en los artefactos sí que encontramos cartas realmente muy 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 top en la historia del juego y con los encantamientos por su idiosincrasia no los han querido poner tan overpassed. Power digamos, tan opes como solemos decir. Venga, sin más dilación, los 10 mejores encantamientos de la historia, según yo, que bueno, tendréis cada uno vuestra opinión y podéis expresarla debajo en los comentarios, como siempre. Venga, vamos a por el top número 10, lugar en el cual he colocado línea del vacío Layline of the Void, pero bueno quería representar las 5 líneas, una por cada color, quizás la más jugada sea la línea negra que digamos que es contra cementerios del rival y la otra buena línea, la que más se juega, es la línea blanca que te da Hexproof, digamos, anti-maleficio. Así que son las dos líneas principales, esperamos, hay una por cada color, creo que son muy importantes, no suelen jugarse de base porque no tienen demasiado sentido si no juegas contra un rival específico que tenga algo contra ti o que use el cementerio, pero de banquillo, sobre todo en formatos, bueno, cuando está en estándar, lógicamente en estándar esta carta y las otras líneas se juegan en estándar, en banquillos sobre todo. Pero en banquillos de Modern, de Legacy, de Vintage incluso, es una carta o son unas cartas muy muy habituales, sobre todo ya digo, la negra y la blanca, las dos líneas principales, aunque las otras tres también han visto algo de juego alguna vez, dependiendo de las circunstancias y de hecho, bueno, están disponibles en Magic Arena las líneas, las cinco líneas, una de cada color y alguna vez hemos alguna de ellas. Así que, top 10 de los mejores encantamientos de la historia y básicamente porque además tienen una mecánica única en el juego y es que si al comenzar la partida tienes una de estas líneas en mano, la puedes poner gratis directamente en juego, de tal manera que son como incoloras, o sea, es decir, las puedes jugar en un mazo mono verde, la línea del vacío, y si tienes suerte y te sale de mano, la pones directamente gratis en juego. Es que eso es lo que la sea tan buena realmente, ¿no? Me vamos a por el top número 9. En el puesto número 9 he puesto Splinter Twin, una de las cartas de combo más importantes de la historia. La verdad es que sobre todo digamos que es una carta de combo que ha triunfado, sobre todo en Modern, lógicamente, aunque en su momento también combaba en estándar. Coincidió que en aquella época también combaba en estándar. Vamos, sobre todo una carta de combo de Modern que ha sido prohibida en Modern de lo buena que era. Parece una tontería. O sea, encanta una criatura y la criatura encantada tiene girar y pones una copia de esa criatura hasta el final del turno, porque al final del turno la exilias, y tiene prisa, ¿no? Le das prisa, ya está. O sea, es un encantamiento que pone una copia de una criatura. ¿Sabes cuál es el combo? El combo es que hay algunas criaturas que cuando entran en juego enderezan un permanente. Así que el combo era, pongo el Splinter Twin sobre una criatura que yo tengo, que cuando entra en juego esa criatura endereza un permanente. Así que le pongo el encantamiento, giro la criatura, pone una copia de sí misma, y esa copia endereza la criatura que tenía el Splinter Twin. De modo que puedes poner otra vez una copia. Y así pones infinitas copias en mesa, copiando y enderezando, y al final atacas con todas y ganas ese mismo turno. Y esto es de cuarto turno, ¿vale? Así que es un combo bastante bueno. Hay unas cuantas criaturas que hacen esto. Bueno, no me voy a poner aquí a explayarme, a explicar las criaturas que son y tal, pero vamos, que lo sepáis. Criaturas que cuando entran en juego enderezan un permanente. Enderezas la criatura que tiene puesto el Splinter Twin, de modo que puedes volver a poner una copia de sí misma, y el proceso se repite indefinidamente. He decidido poner esta carta en el top 9. Quizás no sea tan buena como otras, pero es que desde luego ha dado alguna de las épocas de combo más, más incluso diría agobiantes en Magic y específicamente sobre todo en Modern, donde acabó siendo prohibida porque era un combo de solo dos cartas que se podía ejecutar muy fácilmente en el cuarto turno y proteger, ¿no? Era, es que además el bicho con el que lo hacía tenía destello. Lo podías jugar de tercer turno al final del turno del oponente y en el cuarto turno Splinter Twin ganabas automático, ¿no? Contra la mayoría de mazos funcionaba. Venga, vamos a por la siguiente. Vamos a por el top 8 de la historia de encantamientos de Magic. Y tenemos aquí el Rest in Peace. Descanse en paz, creo que es en español el nombre de la carta. Otra carta, de banquillo. Realmente de base, es muy raro que se juegue esta carta. Esta carta la tenemos, por cierto, ahora mismo en Magic Arena porque la hereditaron recientemente. Y es seguramente el mejor encantamiento contra cementerios porque, bueno, cuando entra en juego exila los cementerios y siempre que fuese a ir una carta en un cementerio, también la exilia. O sea, directamente te cargan los cementerios para siempre. Y, bueno, la ventaja que tienes es que solamente cuesta dos, que es blanca. Y otra carta de banquillo, como digo, pues, bueno, al mismo estilo de las líneas, ¿no? En particular parecida a la línea del vacío que estábamos comentando antes. Y quizás no sea un... Es que lo he dicho al principio del vídeo. Los encantamientos en general no son tan poderosos como otras cartas. Aquí no vamos a encontrar un Ancestral Recall o un Time Walk o no vamos a encontrar un Black Lotus en los encantamientos. Vamos a encontrar cosas más útiles, ¿no? Pues, por ejemplo, cosas contra cementerios, cosas que te permiten, te facilitan jugar un combo. Pero ya veis que, bueno, de momento el nivel, comedido, ¿no? Digamos, venga, vamos a por el séptimo mejor encantamiento de la historia. Y en el séptimo puesto he decidido colocar la Exploración. Un encantamiento que por un único mana verde te permite jugar una tierra adicional cada uno de tus turnos. Y diréis, bueno, pues qué poca cosa. Pues, bueno, un poco más o menos lo mismo de antes. La exploración ha dado lugar o ha facilitado sobre todo mazos de combo. Es obvio que esto te provee aceleración de maná. Cada turno puedes jugar una tierra adicional, es decir, dos tierras, ¿vale? En total, ¿no? La gracia de esta carta de la exploración es que, como entra muy pronto porque solamente cuesta uno, ya te permite empezar a desarrollar ese mazo, o sea, esa estrategia de combo o de rampeo desde el primer instante, ¿no? Donde más se ha visto la exploración es en mazos de combo. De hecho, recuerdo que había un mazo que ganaba turnos infinitos con exploración hace unos años. Que, bueno, el primer mazo de combo que yo me monté en los orígenes de Magic cuando empezaba yo a jugar, llevaba Time Warp, llevaba también Juramento de Druidas. Te tirabas, no llevaba criaturas, te tirabas todo el mazo al cementerio entero. Bueno, era una pasada de mazo y era gracias a la exploración en parte, ¿no? Una carta excelente. Bueno, pues he decidido poner aquí, en este puesto tan elevado, a la exploración, porque aunque no lo parezca, realmente la carta es muy, muy poderosa. Vamos a por el siguiente puesto, vamos a por el top número 6 de la historia de encantamientos de Magic y en el puesto 6 he decidido poner la parada. Standstill, en inglés, que por dos es un encantamiento que, cuando un jugador juega un hechizo, la parada la tienes que sacrificar. Y si lo haces, el oponente roba 3 cartas, ¿no? No, mejor dicho, el, 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 a ver, o sea, está mal escrito, o sea, está escrito de tal manera que, bueno, básicamente, el oponente del que ha jugado el hechizo roba 3 cartas. No es que esté mal escrito, es que me he puesto a leerlo y digo, espérate, no lo leas, di lo que sabes que hace y ya está. No lo leo. Si yo juego el hechizo, el oponente roba 3 cartas. Si el oponente juega el hechizo, yo robo 3 cartas. La parada es como que, venga, quietecitos, todos quietecitos, todos parados. ¿Vale? Es lo que quiere decir la parada iris, uy, que carta, esta carta es un poco rara, ¿no? Porque si el oponente va por delante y tú juegas una parada, has perdido, claro. La idea de la parada es jugarla en mazos de control como un elemento de ventaja de cartas. Es como la ancestral recol en encantamiento. Es un roba 3, por dos de mana en este caso. La gracia de la parada es, si la mesa está, digamos, en stand-by, si no hay criaturas en ningún lado de la mesa, y tú tienes tierras que se convierten en criaturas, generalmente esto se ha jugado con la factoría de Misra, con la Misra Factory, stand-still. Entonces, yo tengo tierras que se convierten en criaturas y pueden pegar, ¿de acuerdo? Entonces hago parada, hago stand-still, y a partir de ahí yo ya no tengo que jugar hechizos. ¿Por qué? Porque mis propias tierras se convierten en criaturas y van atacando al rival. Así que el rival está forzado, de una u otra manera, a ser quien juegue un hechizo, ya sea para matarte esas tierras que están atacándole o para poder desarrollar su partida. Y entonces cuando él lo hace, la parada se sacrifica y tú robas 3 cartas. Esa es la idea. Muy raro sería, muy raro sería, que fueses tú el que juega una parada y luego tiene que jugar un hechizo y le hace robar 3 cartas al rival. Sería muy tonto, ¿no? Esta carta, históricamente, ha sido súper potente, ultrajugada, megajugada, aunque últimamente con cartas como tifón de tiburones no sé si se ha hecho incluso mejor en los mazos que llevan parada con tifón de tiburones, porque he pensado una cosa, esta carta está ahora mismo, digamos, recluida a los formatos eternal, ¿de acuerdo? No es legal en Modern ni en ningún otro formato, no está en Magic Arena ni nada por el estilo. Entonces son formatos en los cuales no se suele jugar tifón de tiburones, pero me imagino que si yo jugase parada en un formato eternal, jugaría parada y tifón de tiburones. Me parece una combinación bastante, bastante buena. Bueno, pues aquí tenemos el top 6 de encantamientos de la historia de Magic. Para mí, la parada, una carta increíblemente buena y que he jugado bastante. Vamos a por el top número 5 de encantamientos de la historia. En el puesto número 5 he puesto Bitter Blossom, que es un encantamiento tribal hada. Es un encantamiento que tiene tipo de criatura, hada, y que al principio de tu turno, al principio de tu mantenimiento, pones un token de hada voladora 1-1 y pierdes una vida. Entonces es una carta que es un flujo incesante de criaturas todos los turnos. En particular, a ver, se jugó muchísimo, me acuerdo, en bloque construido de Lorwyn. Se jugó muchísimo, bueno, de Lorwyn, la carta en concreto es de Morningtide. Era el bloque de Sadumor, ¿no? ¿Era Sadumor y Morningtide? ¿O era Lorwyn y Morningtide? Era Lorwyn y Morningtide. Vale, el bloque de Lorwyn, efectivamente, cuando salieron las hadas. Era el bloque de Lorwyn. Se jugó en ese formato del bloque de Lorwyn muchísimo en el mazo de hadas. Se jugó en el estándar de esta época de Lorwyn. Y se jugó luego en Extendido. Se sigue jugando en Modern, en Legacy, en Vintage. Porque es una carta que es un flujo incesante de criaturas todos los turnos. Que tiene sinergia con las hadas. Hay un montón de hadas buenísimas que se potencian cuantas más hadas tienes en juego. Y, bueno, pierdes una vida por turno. O sea, hemos visto, todos hemos visto perder mil partidas por culpa de un Viter Blossom. Porque se te van las vidas. Vas perdiendo la vida todos los turnos y al final tienes ahí va. Así tengo seis hadas en juego. Pero el oponente juega a Monorred y me ha acabado matando. Pues, bueno, me ha acabado matando. Pero, además, Viter Blossom igualmente creo que es uno de los mejores encantamientos de la historia del juego. Top 5 para mi gusto de encantamientos de la historia. Y aquí sí que yo ya lo estoy viendo venir. Sé que en los comentarios aquí va a haber mucha más discusión que en otras ocasiones. Porque, bueno, con los instantáneos no hubo casi discusión. Con los conjuros hubo muy poquita discusión sobre el tema. Porque, bueno, los conjuros yo creo que no estaban más o menos claros también en general. Pero aquí con los encantamientos. Hay muchísimos encantamientos y ninguno es... O sea, hay muy poquitos encantamientos en la historia de Magic que de verdad sean buenos, 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 ¿no? Buenos, buenos, quiero decir, al nivel de un Black Lotus o de un Ancestral Record no hay ninguno. A eso me refiero, ¿no? Vamos a por el top número 4. Top número 4 de encantamientos de la historia he puesto la humildad. Aquí quizás me vais a discutir un poco más. Pero aquí he tirado un poco ya de nostalgia y de corazoncito de lo que es la humildad. La humildad hace que todas las criaturas pierdan sus habilidades. Y se conviertan en criaturas 1-1. ¿Y es que poca cosa? Bueno, no es tan poca cosa porque en muchos formatos hay cosas como Enrakul, Ulamog... Yo qué sé. Cosas gigantes que además son Wing Condition Automática. Hay muchas criaturas que son prácticamente Wing Condition Automática. Los colosos... O sea, se me ocurren mil criaturas que se juegan y que se han jugado desde que salió esta carta en Tempest, en Tempestad, en el año 97. Efectivamente, si no recuerdo mal. Muchas criaturas marcaban totalmente la diferencia o eran incluso elementos de combos. Es decir, muchísimos combos son con criaturas. La humildad se cargaba esos combos. La humildad se cargaba muchos mazos de criaturas. La humildad combinaba con un montón de cartas que, por ejemplo, convierte a todas las criaturas en 1-1. Y otro encantamiento que le dé menos 1-1 a todas las criaturas, por ejemplo. Ya te las has cargado para siempre, ¿no? Entonces, la humildad puede parecer poca cosa. Pero luego, cuando la juegas, descubres que tiene un poder tremendo. Tremendo. Mucho más de lo que parece, realmente, ¿no? Así que, bueno, aquí quizás se tira un poquillo por lo alto. Con la humildad podría haberla bajado... Si fuese un poquito más objetivo en esto, reconozco que podría haberla bajado al puesto 7-8. Y haber subido el Bitter Blossom quizás un puesto más o algo así, ¿no? Pero bueno, yo he puesto la humildad, la humility, como una de las cartas top de la historia del juego. Actualmente no se puede jugar en ningún formato actual. O sea, ningún formato moderno, digamos. Ni en Modern, ni está en Magic Arena. No podemos jugar en Histórico, ni en Standard, ni nada. Y dudo que vaya a ser una carta que vayan a reeditar en un futuro. Porque, de verdad, que es demasiado buena. Te cargas todo, te cargas todo. Pensad la cantidad de criaturas buenas que hay en Standard. Esto las convierte en unos-unos sin habilidades, todas. Automáticamente. No hacen ni habilidades de entrar en juego, ni nada. Entonces, la humildad es un encantamiento mucho más poderoso de lo que parece hasta que lo juegas. Y cuando lo juegas dices, pues es que el rival no puede hacer nada ya a partir de esto, ¿no? Sobre todo ya si hablamos de mazos de combo o mazos específicos de criaturas. Bueno, vamos a por el top número 3. Las que para mí son los 3 mejores encantamientos de la historia de Magic. En el top 3, puesto número 3, he decidido poner la Silvan Library, la Biblioteca Silvana, que es el Ancestral Verde o el Robacartas Verde por Excelencia. Tiene un texto muy complejo, muy lioso, ¿vale? Pero bueno, básicamente es un encantamiento por dos. Es la, por cierto, esta colección es Legends, ¿vale? Y la de la columna, ¿no? Es Legends. Y bueno, básicamente cuando al comienzo de tu turno, miras, pones dos cartas del top del mazo en tu mano, ¿vale? Y entonces, no, es que no las pones en tu mano. Miras, es que este texto está cambiadísimo, ¿vale? O sea, el texto actual oficial de esta carta es muy distinto al que pone ahí. Estoy intentando leerlo o recordarlo de memoria. Mira las dos cartas del top, ¿de acuerdo? Y las puedes devolver en cualquier orden. Pero también puedes pagar cuatro vidas para ponerte cualquiera de ellas en mano. Puedes pagar ocho vidas y ponerte las dos en mano. Y dices, ala, qué burrada. Ocho vidas para robar dos cartas. Pues parece una tontería, pero robar dos cartas extras en un tercer turno o incluso en un segundo turno. Mana Amox, Silvan Library, Silvan Library. Es que estoy comiendo siempre la palabra. Silvan Library, eso es. En un tercer turno o segundo turno. Mana Amox, Silvan Library, segundo turno. Me robo dos cartas extra. Parece poco, pero aunque pierdas cuatro vidas pueden ser la clave para que ganes en un combo en ese mismo turno ya. Porque necesitas esas dos cartas para el combo o algo por el estilo. Y bueno, ya digo, parece poco, pero es mucho más de lo que puede parecer. Además, también puedes no pagar vidas y simplemente ir ordenando las cartas del top cada turno, todo el rato. Bueno, aquí quizás también he tirado un poquito de nostalgia. Pero en su momento, durante muchísimos años, la Silvan Library ha sido una de las cartas más poderosas y más jugadas. Y sobre todo, bueno, a día de hoy lo mismo. Queda relegada completamente a mazos, o sea, a formatos eternals nada más. Y bueno, aquí ya digo, quizás que era un poquito de corazoncito, de nostalgia también un poquito, por una nota en alta a la Silvan Library. Pero es que tampoco te creas que los otros encantamientos que hemos nombrado hasta ahora los pueda considerar más poderosos que una Silvan Library. Así, claro, así de sencillo. Le vamos a por el puesto número dos de mejores encantamientos de la historia. Aquí ya sí que la cosa está bastante clara. En el puesto número dos he decidido poner el Lantax. Este es el Ancestral Blanco. Es un robatrés en blanco. No robatrés exactamente, pero los mazos blancos que jugaban con Lantax ya se encargaban de que fuese un robatrés todos los turnos. Dice, durante tu mantenimiento, si un oponente tiene más tierras que tú, puedes buscar en tu mazo tres llanuras y ponerlas en tu mano. Bueno, tres tierras básicas. Tres tierras básicas, no llanuras. Dice, lo que pasa que generalmente se juegan mazos blancos y buscan llanuras. Entonces, tres tierras básicas en tu mano directamente. Y diréis, joder, qué malo, solo pone tierras. Es cierto, no robas tres, sino que lo que haces es buscar tres tierras básicas y ponerlas en tu mano. Pero a efectos prácticos es ventaja de cartas. Ventaja de cartas salvaje. Y es cada turno. Con Lantax, es que además sale primer turno. Mana Lantax, te toca. Y si el oponente juega la segunda tierra de su turno, ¿vale? Si ha salido él, si tú haces, si sale el rival y tú en tu turno haces Lantax y le toca a él y hace tierra bicho, con dos tierras y tú con una, ya haces Lantax. Ya buscas tres tierras, ya has robado, has robado, entre comillas, tres cartas extras, que puedes usarlas para mil cosas, porque cuando tienes muchas cartas en mano, sobre todo en formatos antiguos, seguro que las puedes usar para otras cosas, para descartártelas, para dar más ataque o para una criatura o para generar maná, o mil cosas de combo, de control. Los mazos agresivos también llevaban Lantax, bueno, etcétera, 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 etcétera. Me parece impresionante esta carta. Desde el primer día que la vi dije, pero qué locura, pero si buscas tres tierras, o sea, y vas a poder hacerlo todos los turnos, y siempre que sale el oponente es cuando el Lantax es una cartaza impresionante, ¿no? Bueno, pues este es el top 2 de encantamientos de la historia. Me imagino que el mejor encantamiento de la historia, ya lo sabéis cuál es, todos estaréis pensando en él, supongo, a lo mejor, ¿no? He dejado algunos encantamientos fuera muy poderosos, como pesadilla recurrente, animar a los muertos, yo qué sé, montones de encantamientos, pero luego lo piensas y dices, joe, es que tampoco lo puedo poner por delante de este otro encantamiento que he puesto en el top 10, entonces al final os he dejado fuera esos encantamientos que a lo mejor estaréis pensando. Lo digo por si alguien pensaba que los he puesto en el top 1, no, no he puesto animar a los muertos ni pesadilla recurrente en el top 1. En el top 1 he puesto, lógicamente, una carta que llevó a uno de los primeros, uno de los primeros, digamos, infiernos del combo de Magic. Ha habido varias épocas de Magic en las que mazos de combo o mazos de control dominaban exageradamente el formato y eso ocurrió con esta carta, la necropotencia. Por tres malas negros, un encantamiento que te saltas tu paso de robar, ya no robas a partir de aquí, ¿de acuerdo? Y si te descartas una carta de tu mano, la remueves del juego, vale, pero la cuestión, la gracia de la necropotencia es que puedes pagar cero, vale, esto de pagar cero ya no, el texto ya no es así, estos textos antiguos los han cambiado, este texto ya la necropotencia lo estoy intentando leer y no es buena idea. Básicamente, con la necropotencia puedes pagar una vida para robar la primera carta del mazo, ¿vale? Esto solamente lo puedes hacer al final del turno, ¿de acuerdo? Básicamente la idea es la siguiente, tú podrías hacer en la época de la necropotencia mana, dark ritual, que te da 3 de mana, necropotencia de primer turno. Y al final del turno, pues puedes robar, por ejemplo, 5, 10, 15 cartas robando 5, 10, 15 cartas extras ese turno. Y en el segundo turno, ganar la partida con cualquier mazo de combo, por ejemplo, si llevas Black Lotus, Moxes, Dark Rituals, etcétera, etcétera, cosas de ese estilo. O incluso salidas loquísimas de mana ritual necro, me robo 15, pues Mox, Mox, Time Walk, gano turno extra, cosas así, ¿vale? La necropotencia es una carta demasiado absurda, porque aunque robes al final del turno, lo vas a poder aprovechar incluso para instantáneos, pero sobre todo de cara al siguiente turno con un montón de cartas extras en tu mano. Vale, simplemente tiene un poco más de texto y tal, estaba leyendo, no sé si el texto actual exactamente, así una cosa que ya os digo, muchas de las cartas que he puesto, os he puesto la edición original, muchas de ellas, ni siquiera de las cartas que hemos comentado hoy u otros días, ni siquiera existen en castellano, están solamente en inglés, la necropotencia sí que existe en español, pero no he encontrado algunas veces de ellas una imagen de la edición original en español, así que he preferido dejar la versión original en inglés en muchos de los casos, y creo que quedan mucho más bonitas las cartas con estos bordes o con estas, digamos, con estos aspectos originales que tenía en el principio del todo. Bueno, pues este es mi top 10 de encantamientos de la historia de Magic. Va a haber más top 10 porque están recibiendo, están teniendo una acogida tremenda por vuestra parte y seguiré trabajando en ello, pues no sé, iré pensando que más cosas podemos hacer tops de cartas de la historia. Ya veis que el de encantamientos ha sido el más difícil de todos, ya tengo preparados algunos tops más, ¿vale? No están grabados, los sí, tengo pensado a las cartas de algunos otros, pero el de encantamientos os digo que ha sido el más difícil de todos, porque los encantamientos no son tan poderosos como otros tipos de cartas en Magic y porque hay mucha igualdad entre ellos, no hay ninguno que destaque exageradamente y al final he dejado fuera un montón que a lo mejor meteréis en el top y he metido muchos que a lo mejor no meteríais, ¿no? Ya digo que ha sido el caso más difícil de todos los que he comentado hasta ahora. Bueno, en cualquier caso, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!